Todo se encuentra listo por parte de la Secretaría de Hacienda Departamental para realizar el Festival de la Legalidad. La invitada especial será Paola Jara. Por las fiestas de fin de año, la Secretaría de Hacienda Departamental continuará con los operativos con el fin de incautar el licor de contrabando y adulterado. El 29 de noviembre se llevará a cabo el Festival de la Legalidad. Por supuesto, eso es lo que vamos a hacer, es continuar con este proceso del grupo operativo, pero también continuar con la capacitación de las personas que se van a ver involucradas en la distribución, comercialización de productos alcohólicos, cervezas, cigarrillos y tabacos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es hacer esta destrucción, pero a su vez también hemos hecho una gestión, el gobierno departamental ha hecho una gestión con la Federación Nacional de Departamentos, donde nos han asignado unos recursos que son de la PILIS-Morris, que son precisamente para la lucha contra el contrabando. El Secretario de Hacienda Departamental, Manuel Calderón, manifestó que el Festival de la Legalidad se realizará el 29 de noviembre en la Carrera 24. Este evento se realiza el 29 de noviembre y, por supuesto, que van a haber artistas, va a haber música para todos los gustos, va a haber DJ, va a haber música llanera con Scarlett Linares, va a haber música vallinata, va a haber música bailable, va a haber música carranguera con Pasión Carranguera y, por supuesto, con Paola Jara. El funcionario aseguró que es totalmente gratis el ingreso al Festival de la Legalidad. No tiene ningún costo, es la entrada libre. Aquí hay algo importante, es que los comerciantes son el eje fundamental para organizar este evento. Por lo tanto, los comerciantes tienen las manillas de VIP para su clientela. Cada comerciante va a manejar su respectiva clientela, cada comerciante va a atender a sus clientes en su VIP. Va a ser un evento supremamente muy bien estructurado y organizado y, pues, invitar a todos los araucanos y todas las personas que nos visitan en estos días al Departamento Arauca, que participen de este bonito evento. Yo podría decirle que es un evento cultural. En el Festival de la Legalidad, organizado por la Administración Departamental, la invitada especial será Paola Jara. ¡Gracias!